Música Quiero darles esta noticia, me han mandado la carta de una paciente que nosotros estuvimos mostrando aquí, yo escribí en mi Twitter sobre una paciente de cáncer que le ha renacido el cáncer después de 5 años y del sinúñez y que ella había hecho un largo proceso por conseguir un medicamento, tenía 10 meses, ese vientre que ella tiene le creció en la espera, en la espera, ella tiene metástasis de hueso y de pulmón y a mí me pareció tan injusto cuando escuché su historia porque no sé cuál será la vía que encuentra este país para ahorrarle sufrimiento a la gente, esta muchacha tiene un seguro, un plan básico, su empresa, la institución en la que ella labora que es pública paga un plan complementario, entonces tú dices yo pago un seguro, trabajo como un buey, tengo el régimen contributivo, dicen que aquí están cubiertos, ¿qué es lo que está cubierto al final de qué? o sea, wow mi hermano, entonces esa muchacha se va al departamento de alto costo y dura 10 meses y ni una cosa ni la otra, bueno pues hoy ya le están entregando el medicamento, le están entregando el medicamento en buena hora y quiero aprovechar ya que el departamento de alto costo del ministerio de salud pública se entrega este medicamento, de decir, desde este programa lo decía esta mañana y quiero repetirlo ahora, nosotros yo creo, yo creo en que las cosas se pueden solucionar, yo creo que nosotros tenemos que compartir con la gente, yo creo que la misión del trabajo nuestro, de este programa por ejemplo, es que la gente pueda socializar lo que le pasa, porque te pasa a ti y tú piensas que nada más te está pasando a ti, te pasa a ti y tú piensas que a ti, cuando vienen a ver, se dan cuenta en un programa como este, que son muchas mujeres, eso es lo que ha pasado, me han llamado cuatro mujeres con la misma situación de Idelsi, entonces es hora de que la salud pública de nuestro país y la seguridad social se sienten y digan, tenemos mujeres con cáncer de mama, una porción de ellas, 5, 10%, ustedes lo saben cuántas son, van a tener metártasis, qué les vamos a poner, cuál es la solución que tenemos para que su vida se prolongue y para que no tengan lesiones graves y tengan menos sufrimiento, se lo merecen, entonces dejen de felicitar a las mujeres, los días de las mujeres y demás, resuelvan problemas como ese, y hablando de las mujeres, las tres causales, estaba en el código penal dominicano, finalmente, han aprobado un código sin causales, le voy a dejar con una sola reflexión de uno de los legisladores, porque así se aprobaba el código penal ayer en República Dominicana, así les contamos, un placer estar con ustedes. La Federación de Mujeres del PRM pide a congresistas apoyar tres causales, y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están las feministas del PRM? Eso constituyó una estafa a la mujer dominicana. Presidente, dice quien fuera el presidente del PRM, el doctor Andrés Bautista, lo siguiente, el Partido Revolucionario Moderno reiteró su posición de que se permite la interrupción del embarazo en las causales, y él la explica, en una carta del PRM, a sus legisladores, cosa esta, que no ha hecho ahora, porque fue una estafa al voto de las mujeres dominicanas, les recuerda que dichas conclusiones fueron tomadas en los organismos del partido, e informadas, en resolución de la decimonovena sesión ordinaria de la dirección ejecutiva, el pasado 26 de julio del 2016, cuando estaban en oposición, luego de una larga discusión sobre el tema. Presidente, aún tengo esperanza, aún hay esperanza, ¿usted sabe por qué? Yo creo en Alfredo Pacheco, yo creo en el presidente de la Cámara de Diputados, yo creo en mi amigo y hermano Alfredo Pacheco, porque él dijo declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, señor Alfredo Pacheco, de que se, de que someterá al Congreso inmediatamente el proyecto del Código Penal sin las tres causales de penalización del aborto, y que someterá una ley especial al respeto. Esta lamentable declaración se produjo justo hoy, lunes 17 de agosto, del primer día del denominado Gobierno del Cambio, cuando además se cumplen ocho años de la muerte de Rosaura Almonte Hernández Esperancita, que falleció por negarse en el tratamiento de quimioterapia que necesitaba, ya que tenía siete semanas del embarazo. El anuncio del diputado Pacheco también sorprende, porque es contrario a la resolución que yo acabo de leer, la decimonovena sesión ordinaria del Partido Revolucionario Moderno el 26 de julio del 2016. Presidente, ¿por qué yo digo que son caraduras? Dionis, ¿por qué yo digo que son caraduras? Porque un día como hoy, 14 de febrero, yo les recuerdo a los dominicanos que paliza reitera la posición del PRM a favor de tres causales. Unos le dicen incoherente, otros que improvisan. Yo digo que estafaron el sentimiento de la mujer dominicana. Presidente, entonces tiene razón, entonces este sí era el presidente, fue el 21 en el año 2021. Presidente Abinader, reafirmamos apoyo a aborto en las tres causales. Presidente, yo voy a leer, yo voy a leer lo que establece el Código Civil en su artículo 8. la vida jurídica de las personas físicas se inician con el nacimiento y termina con la muerte, pero el individuo concebido se reputa nacido para todo lo que le favorezca con tal de que nazca vivo y viable. Eso lo dice el Código Civil. Presidente, llame al orden si es posible para que me puedan escuchar. eso lo dice el Código Civil. Y yo voy a concluir, presidente, para su tranquilidad, yo voy a concluir que nosotros, nosotros no vamos a ser parte de esta historia nefasta. Nosotros no vamos a estar en el hemiciclo cuando se vote un Código Penal sin leerse. Porque aquí hay que parafrasear lo que dijera don Pedro Mil. Hay un país en el mundo que aprobó un Código Penal sin leerlo y es la República Dominicana. Y yo no voy a ser parte de la historia porque cuando mis nietos vengan a a la biblioteca del Congreso Nacional van a revisar la salta de lo que pasó hoy y van a decir que su abuelo no estuvo comprometido con ese hecho bochornoso de aprobar un Código Penal de 400 artículos sin que se lea en el hemiciclo. Ni se leyó en el hemiciclo ni se leyó en la comisión que estudió esta pieza. Y yo voy a concluir, presidente, que muy bien hoy los paladines de la democracia los que marchaban junto a las mujeres de la República Dominicana le han dado la espalda. Eso es un abuso estafar el sentimiento de una familia de una mujer. Las mujeres dominicanas tenían la esperanza que con el cambio se le iban a apoyar lo que se le había prometido y votaron abrumadoramente y el PRM ha estafado a la mujer dominicana y como si fuera poco elige el 14 de febrero día del amor y de la amistad para atropellar, para aniquilar la esperanza de la mujer dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!